Los Varela, tierra embateña de increíbles paisajes por descubrir, que te invita a recorrer sus pueblos, de belleza natural imponente y atrapante riqueza histórica. Dejá de llevar por el encanto de sus ríos y la memoria de una cultura que tiene mucho para contar. Los Varela te espera. Los Varela te espera.